¿Alguna vez te has sentido la tonta de la historia, la pendeja del momento? Cuenta una historia que en una ciudad del interior, un grupo de personas se divertía con el tonto del pueblo, un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños mandados y pedía limosna todos los días. Diariamente, algunos de los hombres del lugar llamaban al tonto al bar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas. Una de tamaño grande, de cuatrocientos reales, y otra de menor tamaño, pero de dos mil reales. Él siempre escogía la más grande, pero era la menos valiosa, lo que era motivo de risa para todos los que estaban en el lugar. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre lo llamó a parte y le preguntó si todavía no se había dado cuenta que la moneda de mayor tamaño valía menos. Y este le respondió, lo sé, no soy tan tonto, esta moneda vale cinco veces menos, pero el día que escoja la otra, el jueguito se me va a acabar y no me voy a ganar más mi dinero. Esta historia podría concluir aquí como un simple chiste, pero se pueden sacar varias conclusiones. Uno, quien parece pendejo no siempre lo es. Y tres, una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. Gracias.